¿Qué son las películas delgadas en multicapas? Tenemos la principal línea de investigación que son heterostructuras de nanomateriales, o sea, son películas delgadas en multicapas. Este con la finalidad de hacer o realizar proyectos con la industria, de hecho, se hizo con la finalidad de hacer ventanas inteligentes o ventanas que nos permitan ahorrar energía. Estas ventanas inteligentes funcionan con múltiples capas nanostructuradas de diferentes materiales. Cada una de las capas tiene sus aplicaciones, tiene sus propiedades, y cada una nos va a servir para diferentes cosas. El objetivo de este proyecto fue que pasara la mayor cantidad de luz visible, que no nos afectara a nosotros a la vista al tratar de observar objetos a través de la ventana, pero que no nos dejara pasar ni siquiera la V, ni tampoco la IR. ¿Qué quiere decir esto? No nos va a dañar, no nos va a poder producir cáncer, ni tampoco va a dejar pasar el calor del exterior hacia adentro, en época de verano. Sin embargo, también tiene una doble funcionalidad. En tiempo de invierno no nos va a dejar pasar el calor que tengamos dentro de nuestra casa o de nuestro automóvil. No va a difundir calor de adentro hacia afuera. Con eso vamos a ahorrar muchísima energía y aparte vamos a estar seguros de las radiaciones que no nos benefician a nada. Ópticamente son transparentes, son duros, no se oxidan y te permiten una alta durabilidad si lo vas a utilizar como ventana. Actualmente nos estamos enfocando en bajar la cantidad de material necesario, optimizar este tipo de ventanas. Estamos simulando y estamos llevándolo experimentalmente. Tenemos múltiples estudiantes trabajando en el tema y varios investigadores. Tengo otra línea de investigación. Esta es en vinculación con la Facultad de Ciencias Biológicas. Estamos generando nanopartículas multifuncionales. Así se les llama a los materiales que son magnéticos, biocompatibles y luminescentes. Esa sería, pues como tiene tres propiedades diferentes, pues por eso se les llama multifuncionales. Entonces tenemos en el centro un material núcleo magnético, en este caso pues es magnetita. La recubierta es de dióxido de silicio para hacerlo un poco más biocompatible. Además funciona entre enlace entre la partícula magnética y el siguiente material, que son nanopartículas o nanocristales semiconductores llamados puntos cuánticos. Y funcionan pues lumineciendo. Luminecen en el espectro visible del verde hasta el rojo. Y debido a su alta luminescencia son de gran ayuda para aplicaciones en biología como marcadores biológicos. En la etapa, en este preciso momento, estamos recubriendo todo ese nanobiomaterial con quitosano para aumentarle la biocompatibilidad. Ya sea para virus, para bacterias o para agregarlo a ciertos nanodispositivos, para detección de fármacos o de bacterias, de algunas proteínas que secretan las bacterias. Y pues nos va a servir como molde para futuros virus emergentes también. Entre más pronto sepas cuál es tu afición o tu gusto o tu rama en la que te quieres dedicar en la investigación, es mejor. Vas a tener mejores herramientas, o sea, acercarse a nosotros los investigadores para ver qué temas estamos desarrollando. O en muchos de los casos, muchos proyectos, mini proyectos que he tenido han sido por misma idea de mis alumnos. Para mí la universidad, como aquí estudié el doctorado, representa mi alma mater. La verdad tiene muchísimos valores, tiene muy buenas infraestructuras. La verdad la recomiendo al 100% que vengan a estudiar acá. Los estudiantes, lo digo como egresado. Para mí representa pues valores, valores de trabajo, honestidad y pues desarrollo humano.